En los últimos años, el cáncer se ha vuelto una de las principales causas de muerte en todo el mundo. De acuerdo a estudios médicos internacionales, el consumo de alimentos que fueron objeto de uso indiscriminado de agroquímicos enciende los focos rojos, pues se ha detectado que son causa importante de este mal y es que se ha posicionado por encima incluso de otros factores de riesgo como el consumo de tabaco, alcohol, radiaciones o fármacos. En comunidades como la Arrocera Sinaloa, ubicada a unos 10 kilómetros de Los Mochis, los agroquímicos son un problema latente y es que se encuentra enclavada en un área rodeada de campos de cultivo donde se esparcen químicos a diestra y siniestra, afectando la salud de los pobladores cercanos, a decir de ellos mismos. Cada que los campos son bañados con agroquímicos, cierran puertas y ventanas de sus viviendas y aún así no pueden evitar los fuertes olores en el ambiente, inclusive de amoníaco, gas con olor repulsivo, usado como precursor de fertilizantes, pero sumamente dañino para la salud. Las comunidades rurales en el estado de Sinaloa se vuelven vulnerables ante la falta de protocolos y medidas de seguridad para el uso de agroquímicos, cuyo uso desmedido y sin importarles daños a terceros ocasiona que se pongan en peligro las familias cercanas a ellos. Y es que más allá de los beneficios para la producción agrícola, han sido comprobados los daños a la salud que ocasionan no solo a las comunidades cercanas a los campos de cultivo, sino a quienes consumen dichos alimentos. La Organización Mundial de la Salud ya ha advertido en varias ocasiones los problemas que ocasiona el uso de estos productos, especialmente el glifosato. Ahora todo queda en manos de empresarios agrícolas y de las regulaciones que el gobierno haga en ese sentido. Juan Pablo Llanes, Meganoticias.